Rolé Rolé Te he preguntado por qué Ese ring de Rubicon Se ve plano, plano, plano Porque ese es el ring de Rubicon 17 Y este ring de Rubicon es el 16 Se ve un poquito salido Te he preguntado Esta charroquita Esta con manchita Está plano, 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 plano Pero Pero Este ring Porque Es de plato hondo O estos Métodos, porque son de plato hondo Que rollo es, en este video les voy a enseñar Que rollo con el offset Que rollo con el backspacing Como medir un ring Y por qué Se ocupa tener un ring salido Y un ring normal Pros y contras Compañero, plato ¡Chau! 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 ¡Cinco! ¡Suscríbete! 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 Voy a tratar de darme a entenderme porque el tema esta un poco confuso El tema esta un poco confuso Pero sinceramente Se ocupa y vale la pena ¿En qué se trata el tema? Ya lo he de haber leído Voy a tratar de explicarles ¿Qué es Offset? ¿Qué es Backspacing? ¿Qué es WeWit? ¿Y Diameter? Cuatro palabras Cuatro cosas que contemplar Cuatro cosas que tomar en cuenta Cuatro cosas que tomar en cuenta ¿Pero para qué? ¿Alguna vez te has preguntado Porque tú ves un rim que donde se atornilla Se ve plano, se ve muy salido Pero el rim está metido Y en otros Que tú ves que los tornillos se ven allá Al fondo del rim Pero ahí hasta esta salida Eso se debe al Offset Negativo, positivo y cero Offset De eso se va a tratar el tema Offset ¿Dónde queda? Backspacing ¿Qué es? WeWit Se lo voy a decir de una vez Es la anchura del rim Y diámetro El diámetro del rim Espero Espero darme a entender en el video Como les digo Me quedó mal el primero Ahí está todo ese cotorreo Ahorita lo vamos a borrar Y vamos a tratar de hacerlo Problemas técnicos ¿Cuál es el problema técnico? La memoria El telefonito Ni modo Se acabó El telefonito Se llenó la memoria Ni modo Ok Lo que les decía Vamos a borrar todo eso Vamos a tratar de hacerla Lo más Lo más simple Lo más sencilla ¿Por qué? Porque les voy a poner un ejemplo Tengo tres rines Aquí tengo tres rines De hecho Ya Ya había En el video que ya lo había hecho Lo había hecho con el rim Con los elementos Se supone que eso Es el segundo video De tres De los Rines Method Bueno pues si es el segundo de tres El detalle Que como ya había hecho el video Pues fue y puse la llanta Fui la monté Y pues todos contentos Resulta Salió mal Y ahora pues no les voy a enseñar Pero por ahí debo No ya no la tengo Por ahí debo decir Debo tener una imagen Pero no la borré Eh Para poder hacer este video El rim Es 15x8 Tiene 24 milímetros de offset negativo Y tiene ¿Cuántas? Tres pulgas y media Backspacing Ok En ese no tenemos problema Yo te voy a traer la llanta Te lo voy a enseñar Y ya va a salir mejor ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer con la llanta montada Normalmente tú no traes O sea tu llanta está puesta Y lo que quieres es saber Tus medidas Tu offset Tu backspacing Con tu rim puesto Ok Yo lo estaba haciendo más cómodo Con el rim antes de instalar Pero resulta y resalta Que lo instale Lo hice quedó mal Y aquí estamos haciéndolo otra vez Como te digo Tres videos Segundo de tres Y tres ejemplos Set offset Offset positivo Y offset negativo Otra No se te olvide Si algo aprendes en este video Si te es útil Puedo ser sincero Dale like Comparte ¿Por qué? Porque si me ayudas A que más gente Conozca Que se trata El Poros y Poros Y entre más gente Conoce que rollo Con el Poros y Poros El Poros y Poros Va a querer hacer más videos Entonces Te mando un saludo Donde quiera que estés Y ¡HALAOMPLE! ¡VAMONO! Ok 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 Pues aquí tenemos Aquí tenemos Este rim Que viene siendo El 0 offset El 0 offset Es de trailer O remorque Trailer No es uno de remorque Y este viene siendo El de NAS Shift WJ WJ Del 99 Al 04 Ok Este rim es 16 Y este rim es 15 Este rim es 16 Porciente Y este es 15 por 5 ¿Quieren que le explique Que rollo? Antes de explicarles El método Es 15 por 8 ¿Quieren saber? Bueno Ese ya no tengo En la imagen Pero es 15 por 8 Prácticamente Te voy a enseñar Las medidas Con estos dos Ya te visualizas Como es 15 por 8 Ok Pero vamos a medir Este rayo Que este viene siendo El 15 Por 5 Y este es 16 Por 7 ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante saber? La medida del diámetro Y lo ancho El width Width Y el diámetro ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque eso Es lo primero Que ocupamos nosotros Para tener Punto de referencia De dos medidas Que son El offset Y el backspacing Que son muy parecidas Que prácticamente Una Influye en la otra Pero no es lo mismo No es lo mismo Que te digan Backspacing A offset positivo O negativo O cero offset Entonces Primero que nada Vamos a medir Esos rayos Te voy a enseñar Cómo se miden Los faces Bueno Pues obviamente Obviamente Ocupamos nosotros Una cinta Ocupamos una cinta Y Aquí está Donde se pone La cosa sabrosa Aquí es donde La cosa se pone sabrosa Este gallo Es 15 por 8 ¿Qué harías tú? Vamos a medirlo Pero resulta Que ahí Te está dando Una medida De 16 Un cuarto Tienes que agarrar Un punto ¿Para qué? Para que no te mienta Porque si mides Acá arriba Acá Si mides de aquí Y si mides acá arriba Pues obviamente Ahí te va a dar Que Trátame ahorrar A la medida No Tiene que ser Al centro Al centro Pasen por el centro Ok Y para confirmar Hagan esto Vamos a decir Que este es 16 Un cuarto Pero que no se supone Que este Este gallo Este gallo es 15 Por 5 Pero el detalle Es el siguiente Los rines No se miden De afuera Afuera No se mide El diámetro total Los rines Se miden Prácticamente De aquí De este punto Estos dos puntos Son los que se miden De estos dos Porque aquí es donde Tu llanta caza Donde caza El mentado Bit De la llanta Que viene siendo Valga La orillita El bit Como decirlo El labio La llanta Aquí llega de casa Tu llanta Y tu llanta Se hace así Vámonos Entonces El rin Se mide Prácticamente De aquí Entonces Este gallo Se va a medir Así Ya dijimos 16 un cuarto Pero no Ya les explique Que es prácticamente De aquí Miren De esa medida A esta medida Ahí nos está dando El 15 Y esa es la medida Así es como Se mide un rin Entonces Este gallo Allí es donde Nos está dando 15 pulgadas Perfecto Ya se los dije Imagínense Imagínense Que la llanta Entra Y caza No va a llegar Aquí Así no Va a llegar Y va a cazar Entonces Estamos midiendo De aquí Aquí Eso Nos da Un diámetro De 15 Perverso Quieren checar Este gallo Este gallo Que está Aquí Esto es tremendo Lo vamos a poner De esa manera Lo vamos a poner De esa manera Y lo mismo Plebes Ahí está Un punto pivotable Un pivot point Y aquí tenemos 17 17 5 16 Más o menos Pero no Eso no es lo que queremos Nosotros Nosotros queremos De aquí De aquí merengue Acá merengue Es un poco difícil Plebes Tomar esta referencia Por el tema Que traigo el telefonito Y traigo esto Entonces Ahí nos está dando El 16 Plebes Porque es donde Realmente está cazando La llanta Ahí Entonces A ver A ver Ahí Ahí se alcanza a ver Ahí está el 16 Plebes Como les digo De aquí Aquí 16 Ya teniendo aclarado Eso Ese gallo Estamos hablando Que de donde La llanta casa Estamos hablando De aquí Aquí Estamos hablando De 15 Como ese blanco Ahí se ven La diferencia Plebes Entonces Esa es la manera De medir el ring Como les digo Se mide De aquí 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 nos está dando 15 Y acá por arriba Nos dice Es un cuarto Pero esa medida No Para medir el diámetro No nos interesa Nos interesa De aquí Aquí Ya lo dije Muchas veces Pero vamos a entender 15 16 Y ahí están Los tremendísimos En 15 También Ok Ahora Vamos a medir Lo ancho Ese es el diámetro Vamos a medir Lo ancho El famoso Will Whitt Jalense Entonces Para medir El Will Whitt Que viene siendo Donde estaba Por ahí le había puesto Will Whitt Pero ahí está Offset by spacing Inches Ok Ok No No Estamos midiendo Ya sabemos el diámetro 15 16 Ahora Como se mide Este ring Para Para efectos Para efectos De usar De una llanta Por ejemplo Sabes que Quiero ponerle Unas llantas Y me gustaría Saber que medida Es mi ring Tu vas a medir De esta manera Porque hay dos Maneras de medir Ya les he dicho Les he aclarado Y les voy a seguir Aclarando Hay dos maneras De como Medir el ring Para buscar Las medidas Vamos a buscar Ahorita Como se mide Para buscar La llanta Como saber Que este ring Cuanto mide Para efectos De montar llanta Jalaos Para ese efecto Otra vez Sacamos la cinta Y se mide De donde La llanta Va a cazar Ya se lo platique Les Imagínense que la llanta Llega aquí así Bolas Y la llanta Se hace Se viene Entonces viene la llantita Y aquí caza De aquí es donde sale Tu llanta Ahí están Les Esta llanta Ahí ya está Metiéndose tantito Entonces Para efectos Para efectos de medir Este gallo Se va a medir De ese punto A este punto Este ring Nos da Siete pulgadas Y este Tremendísimo Que es el del trailer O el del remolque Lo mismo Medimos de la parte interna Estamos hablando Que mide Cinco pulgadas Están bien limpiecitos Pero los usé Como ejemplos Así que sorry Entonces Este mide Quince Por cinco Dieciséis Por siete Eso 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 es lo que mide Entonces Ese Ese mide Quince Por ocho Dieciséis Por siete Quince por cinco Bueno Ahora si Backspacing Offset Esto es lo bueno Aquí donde se pone bueno Ya sabemos Cómo medir un ring Lo ancho Y lo alto El diámetro Perfecto ¿Por qué? Como les aclaré Les aclaré Que ocupamos A ver Esas primeras medidas Nosotros ya tenemos Esas medidas Y esas medidas Nada Aquí pongo Esas medidas Estamos hablando Que este gallo Este tremendo Mide Dieciséis Por Siete Siete pulgadas Aquí por dentro Aquí mide Mide siete Ok Y mide dieciséis pulgadas Aquí Dieciséis El trailer Mide Quince Por cinco Y aquí Aquí Mide cinco Y aquí Aquí Mide Quince El método Yo ya lo leí Mide Ocho Mide ocho Y de aquí Mide quince Ok Aquí tenemos ocho Tenemos cinco Y tenemos siete Perfecto Ya sabemos eso El offset ¿Cómo se mide el offset? El offset El offset Vamos imaginariamente Partir el ring Por la pura mitad Todos los renders Lo vamos a repartir Resulta que el offset Estamos hablando De la mitad Del ring De la mitad del ring Pero De donde se mide la llanta Entonces Se supone que nosotros Aquí tenemos Quince por cinco Nosotros De aquí para acá Estamos hablando De 2.5 pulgadas ¿No? Vamos a poner En este gallo Tenemos nosotros 2.5 pulgadas Perfecto En este gallo Nosotros tenemos Cuatro Y en este gallo Nosotros tenemos 3.5 pulgadas Esa es la mitad La mitad Y la mitad Ok ¿Quieren verlo? Resulta que este es el 16 Por siete Perfecto 16 por siete La mitad de siete Son tres pulgadas Y media Entonces Este ring Aquí Tres pulgadas Y media Para efecto De medir la llanta Estamos hablando Que tenemos Tres pulgadas Y media Esas tres pulgadas Y media ¿Dónde quedó? Esas tres pulgadas Y media Y la vamos a poner 3.5 pulgadas Y media Esa es la mitad Por otro Se los voy a enseñar Son tres pulgadas Y media Bueno ¿De dónde se mide Ese gallo? Vamos a poner El ring De esta manera Vamos a quitar este Y Voy a tratar De poner la cámara Para que se mire Pero 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 antes De enseñarle Esos Vamos a platicar Ahora lo que viene Siendo el backspacing El backspacing Está facilito Está facilito De medir El backspacing Prácticamente Es todo el espacio Que tú tienes De donde tu ring Asienta Hasta afuera 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 La afuera del labio Te voy a decir Cómo Este loco Este loco De cada 16x7? Pero Por lo general Aquí tenemos Media Y aquí tenemos Media Entonces Este loco Mide 8 pulgadas Desde Desde afuera Hasta afuera Todo 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 El ancho Total De tu ring Si tú lo agarras Por fuera Mide 16x8 Este 15x5 Realmente Mide 15x6 Y el método Mide 15x9 Media pulgada Media pulgada Media pulgada Media pulgada Así se mide El backspacing El backspacing Es el más fácil De medir Es el más fácil De medir Te lo voy a poner De esta manera El backspacing Lo voy a decir ¿Qué es el backspacing? Ya les he comentado Que para efectos De llantas Se mide de aquí a aquí Y aquí este ring Nos da 7 Ya se los puse aquí Pero El backspacing Se mide Desde afuera Afuera Hasta afuera Afuera El ancho El ancho Total general Del ring Entonces Aquí nosotros Tenemos 8 pulgadas Media Y media Por lo general Mide media pulgada Media y media Tenemos 8 Ok El backspacing Es el más fácil De medir Vengan por acá Y ocupo Enseñárselo Para tener bien aclaradito Que el backspacing Se mide De lo ancho total Del ring Y el offset Se mide Por dentro del labio En donde caza la llanta De ahí El offset Entonces tenemos Dos medidas Muy similares Ojo con esto Porque yo también Ando bien enredado Pero aquí andamos Aquí andamos Haciendo el video Porque Tengo ganas De enseñarles esto Tengo ganas De enseñarles esto Para que se quiten La duda Por qué un ring Es salido Y por qué Un ring Es metido Y por qué Un ring Está entre Entre azul Y buenas noches Ni metido Ni salido Eso Para efectos De ahorita Les voy a platicar Pros y contras Entonces Vénganse Y aquí está Una bola de números Y aquí está La reglita Esta reglita Me va a servir Vamos a medir Primero El backspacing De este ring Que estamos hablando Que es 16 Por 8 16 por 8 Este gallo Mide 16 por 8 Aquí lo vamos A poner En el press Mide 16 por 8 Perfecto Entonces De afuera El ancho total Es 16 por 8 Ahora Esto estamos Mediendo el backspacing Ahora Donde asienta Tu ring Hasta el labio exterior Estamos hablando Que es Cuanto nos está dando Nos está dando Esta medida Nos está dando 6 pulgadas Esta medida De donde caza Tu ring Hasta acá Nos da 6 pulgadas Hasta afuera Entonces Que nos quiere decir eso Que nos quiere decir eso Que si aquí nosotros Tenemos 8 pulgadas De esas 8 pulgadas Restale 6 Entonces Vamos a poner Los efectos de 6 El backspacing De este ring Son 2 Prácticamente Donde está La soldadura Eso Es donde está Asentando Hasta acá Hasta adentro Entra tu masa Entra tu bolero Hasta acá Mira Entonces Aquí Estamos hablando Que tenemos 2 pulgadas Tenemos 6 De backspacing Aquí lo puse Players 6 pulgadas 6 pulgadas De backspacing Es lo que tenemos Nosotros Desde aquí Hasta allá Hasta afuera Hasta afuera El telefonito Pero ahí se alcanza A ver Que miren Players Está el 6 Ponganle atención El 6 Y acá se con El otro 6 Nosotros tenemos 6 pulgadas De backspacing Esto es lo que Tiene este ring Si nosotros Tenemos 6 pulgadas De backspacing Ese es el Backspacing Players Pero Que rollo Con el offset Ahí están Mira Ya lo dijimos 3 pulgadas Y media Es 7 pulgadas Y media Es la mitad Del ring Ok Esa es la mitad Del ring La 3 pulgadas Y media El backspacing Son 6 pulgadas Perfecto Pero resulta Que nosotros Para medir el offset El offset Se mide También Desde aquí Hasta prácticamente Media pulgada Antes Por eso le puse Media Que te quiero decir Si nosotros Tenemos aquí 3 pulgadas Y media Ahí está arriba Tenemos 6 De backspacing En donde está Asentando el ring De ese 6 De backspacing Quítale media pulgada Nosotros tenemos 5 pulgadas Y media De aquí Hasta acá Nosotros tenemos 5 pulgadas Y media Pero Donde está Cazando tu ring Donde está Asentando Tracas En cuestión De offset 5 pulgadas Y media Pero resulta Que se mide Del centro Entonces 5 pulgadas Y media Menos 3 pulgadas Y media Entonces Ahí está Las 3 pulgadas Y media Del centro Menos 5 y media Entonces Nosotros tenemos 2 pulgadas Del centro Para la cara Donde asienta tu ring Del centro Para la cara Nosotros tenemos 2 pulgadas Eso Eso Es el offset Y porque es positivo Porque le puse Porque le puse Positivo Porque Está hacia afuera Tu cara Está hacia afuera Entonces Si tu cara Está hacia afuera Que es lo que hace Tu llanta Pues prácticamente Entra 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 El ring Y ahí Es donde Tú vas a mirar Un ring Muy metido Es donde Tú ves Los tornillos Que están prácticamente Por fuera Así como el mini Así como los rines De rubicón El 17 El 16 Tiene un poco Offset Yo creo que tiene 0 Tiene como 12 Positivo Pero este gallo Tiene 2 pulgadas De offset Que 2 pulgadas Son 50 milímetros Son 50 milímetros De offset Lo que tiene Este El ring De Grand Cherokee WJ Este loquito WJ Tiene 2 pulgadas Aquí no sé Si se alcanza A ver Yo le había puesto Una pulgada y media Porque me enredé Y espero no enredarlos Y por eso Borré aquí Borré ya Y borré todo el video Y aquí lo estamos editando Entonces Ese loquito No tiene una pulgada y media Eso fue lo que me quedó mal Ahorita realmente Ya dedujimos Dedujimos O ya encontramos Que nosotros Tenemos Dos pulgadas 50 milímetros Porque recuerden Recuerden que El offset Se mide en milímetros Entonces Quieren ver Cómo está el show Con el El trailer Ahora venimos Con el temita del trailer El temita del trailer Está sabroso Está sabroso Está sabroso Vamos a poner Ahora estamos con el tema Del trailer Vamos a medir primero El backspacing Simple es El backspacing De este gallo Es Tripas Con los unibuffes Tres Tres pulgadas Es el Backspacing Tenemos Tres pulgadas De Backspacing Backspacing Perverso Ya lo dije Para efectos De backspacing Se mide desde afuera Hasta afuera 15 por 6 Pero aquí Quita la media Entonces tenemos La mitad de 6 Es 3 Vamos a decirlo El backspacing Donde este gallo Sienta Son 3 de backspacing Pero quítale Media pulgada Entonces nosotros Tenemos 2.5 De offset Negativo Pero La mitad De 6 Son 3 Y este Está a la mitad Entonces nosotros Aquí tenemos 2.5 Para acá Y 2.5 Para acá Que eso es lo que Yo les digo Tenemos 2.5 Pulgadas De backspacing Tenemos 2.5 Pulgadas De offset Backspacing Ando bien enredado 2.5 Pulgadas De offset Aquí ya se lo dije 3.5 Centro de la llanta 2.5 Centro de la llanta Para Efectos Si de aquí Aquí Son 3 Entonces quítale Media Tenemos 2.5 Entonces de aquí Aquí son 2.5 Esto está centrado Es por eso Que es 0 offset Está a la mitad Ahí es donde Una cosa es Backspacing Tenemos aquí Nosotros Tenemos 3 pulgadas De backspacing Ok Pero Tenemos 2.5 Pulgadas De offset Perfecto Esas son las medidas reales Pero porque se le considera 0 Porque es la misma De offset Para acá O para acá Entonces Nosotros aquí tenemos A la mitad Si nosotros tenemos 2.5 Pulgadas De offset Y La mitad Es 2.5 De 5 pulgadas Que como se mide El offset Entonces por lo tanto Esas 2.5 Pulgadas Que te está pidiendo Offset Y aquí son 5 Entonces La mitad Es 0 Entonces Que nos quiere decir Que de aquí Para acá Son 2.5 De aquí Para acá Son 2.5 Y el offset Se mide Del centro Del ring En relación De la medida De la llanta Por eso Sale Ese 0 Ese es el 0 Offset Ese es el 0 Offset Bueno Pues Ahora vamos Con el Ya dedujimos Que rollo Con el Positivo Porque está por afuera El 0 Ahora vamos Con el negativo Estamos hablando De que esta es la cara Esta es la cara Y esta es la cara ¿No? Ok Es la que te queda El volante Te queda tu cara De tu llanta aquí Perfecto Entonces Este gallo Es la misma Ahora si se dan cuenta Ese por qué está Metido ¿Por qué? ¿Por qué está metido? ¿Por qué el offset Es negativo? ¿Y cómo sabemos Que el offset es negativo? Vamos allá Aquí vamos a sacar Los números juntos Vamos a poner Que este labio Este labio Ah No me sirve Y entonces Nos vamos A basar En esto Manoplaid Todo irón Prácticamente Está a la medida Aquí es donde Se pone buena La cosa Porque tengo Que agarrarla La La escuadra Para hacer Esta medición Ufa Bueno Está un poquito Difícil aquí Con una manoplaid Pero ahí está Miren 3.5 Vamos a decir Lo que es 3.5 Ahí está Miren 3.5 De backspacing Apenitas Miren Tienen que medir De labio Labio Aquí ya La llanta Te molesta Entonces Ahí nos dieron 3.5 De donde Asienta Este ring 3.5 Pulgadas De backspacing Vamos 3.5 De backspacing Perfecto Ya nos dimos cuenta De donde sale Ese 3.5 De backspacing Lo que andamos buscando Ese es un plebes El 24 milímetros De offset Offset Negativo Entonces Si nosotros Hablamos de un ring 15x8 Ok Estamos hablando De 15x8 De aquí Aquí Para efectos De llanta Pero para efectos De backspacing Son 15x9 Entonces Bienvenido al mundo De las matemáticas Aquí yo me di cuenta De algo bien curioso Si nosotros Tenemos un ring Que es 15x8 Para efectos De llanta Y de offset Lo tenemos De 15x9 De aquí A aquí Para De 15x9 Para efectos De backspacing Bueno Resulta que nosotros Tenemos un ring Que mide 9 Y me di cuenta De algo Si el backspacing No se queda a la mitad O no lo rebasa Si se queda a la mitad Obviamente cero Si lo rebasa El backspacing Me di cuenta Que es positivo Pero como aquí No lo está rebasando Es negativo Ok Entonces nosotros Tenemos negativos 3 pulgadas Y media De esas 3 pulgadas Y media Negativas Tu quítale 9 O al revés A 9 quítale 3 y media Nos da 5 pulgadas Y media Negativas Resulta Que eso Es donde está Situado El ring Desde afuera A donde está O sea Es lo negativo Resulta Que esas 5 pulgadas Y media Tu quítale la media Porque ahora vamos Para efectos De offset Ya se los dije Esa media pulgada Se va a quitar Se quita esa media pulgada Entonces esa media pulgada Nos va a dar 5 Para efectos De offset Ahora nosotros Tenemos 5 pulgadas El ring Está asentando A 5 pulgadas Pero resulta Que la mitad El offset Se mide en la mitad Resulta que Para efectos Del offset Nosotros vamos a medir En 15 por 8 Entonces Otra vez La mitad de 8 Es 4 Menos 5 pulgadas Negativas Estamos hablando De 1 Y 1 pulgada Negativa Estamos Diciendo Que 1 pulgada Es igual a 24.3 Milímetros Que eso Es lo que nos está Diciendo Este gallo Entonces Aquí Otra vez Esta es la mitad Resulta Que aquí Está el show Nosotros Tenemos 1 pulgada 24 milímetros Aquí está 24 milímetros De offset Negativo Porque Esas 5 pulgadas 3 pulgadas Y media De backspacing No rebasaron Ni la mitad De esto Si hubieran rebasado La mitad Ya se hubiera vuelto Positivo el show Como aquí Si pasó Aquí si pasó Entonces se volvió Positivo Aquí nosotros La mitad de 8 Son 4 Y nosotros Tenemos 6 De backspacing Entonces Ahí se fue Más para allá Ahí están Las 2 pulgadonas Entonces Espero no enredarme Esa es la manera Como lo descifré Es una manera Un poco enredosa Pero así es como Lo encontré Pues así Números van Números vienen Pues así Números van Números vienen Es la forma De cómo descifrar Cuando un ring Es offset Positivo Cuando es Zed offset Y cuando es Negativo ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si me acompañas A mirar Cómo es Que se ve Los pros Y los contras Un positivo Un 0 offset Y uno que traiga Un poquito de offset Lo voy a enseñar Pero Eso es el día de mañana Porque ahorita No te puedo hacer un 0 Me está saliendo humo Buenos días Rory ¿Se ve grandecita va? Se ve grandota Ya pues Bueno Esa es una 33 Ahora Les voy a enseñar Cómo es que se ve Un ring Con 0 offset Un ring Bueno No tengo ring Con 0 offset puesto Pero si tenemos Un ring Con offset positivo Y con offset negativo Estos Estos son Con offset negativo Por eso es que se ve El plato hondo Plato hondo Se le conoce Como plato hondo ¿Por qué? Porque los virlos Las tuericas Agarran muy al fondo Pero eso es lo que hace Les quiero aclarar algo Si es offset positivo La llanta Es metida Si es offset negativo La llanta Es salida En un carro Después de 31, 32, 33 Yo te voy a ser sincero Tu ocupas Offset negativo Entonces Allá En aquella Comuncita Están unos rines Que son De offset positivo Que es lo que pasa Con este ring De offset positivo Que la llanta Si te das cuenta A la carrocería Queda Para adentro El ring Tiene muchos beneficios Muchos Muchos beneficios Tiene que sea Offset positivo Por el tema De que la llanta Punto número uno No te va a ensuciar La carrocería Punto número dos Están diseñados así El offset positivo Para que te den Las dimensiones De los guardafangos Esta camioneta Se ve muy elegante Porque la mayoría De los rines Con offset positivo Se ven bonitos La mayoría No estoy diciendo Que todos Aquí la cosa está Que uno de los beneficios Principales Del offset Del offset positivo Es de que Te aguantan Mucho más Los componentes Muchísimo más Mejor conducción Mejor alineación Aquí en el tema De la chero Que tú sabes Cómo le va al sin fin Pero Uno de sus cosas De sus pros De sus contras Una de sus contras Sería Que No puede poner Llanta muy grande Si puedes Si pones un separador Pero ya Te empiezas a enredar Prácticamente Ese ya sería Otro tema Les explicarles bien Que realmente Si Si es offset Si se vuelve offset Y con muchísimo Backspacing Que eso es lo que Andamos buscando Un ring plano Aquí la cosa Es la siguiente Beneficios Si Se ven muy elegantes Muy buena conducción Te aguantan malos componentes Pero no se ve agresivo Se ven bonitos Contras No puedes poner Llanta grande Porque te va a rozar A la hora de dar vuelta Que otra contra sería Pues más Ese es como que Lo principal Que no puedes poner Llanta grande Entonces Vámonos acá Con uno que es Offset negativo Estos gallos Tienen toda la finta Que son De offset negativo Si te das cuenta Que ahí se ve Ahí se ve salida La llanta Ahí se ve salida De la carrocería Eso es el offset Negativo A estar salido Entonces El estar salido De la carrocería Aquí como no hay guardafango Este es más Se ve mucho más Imagínate Esto Tu agarras un poquito De lodo Adiós Bulas Todo va para arriba Eso es uno De los contras Pero si a mi Me lo preguntas Se miran Muy 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 malos Lo que viene siendo El offset negativo Ahí se alcanza a apreciar Que se vea el fondo Por eso es negativo Y si te das cuenta Esta tremenda Es una 35 Por 12.50 En ring 15 Con recorte Estas son 7 pulgadas y media Como te decía Te vas a acabar Más rápido De tus componentes Por eso Es sugerible Poner este tipo De variaje Ese tipo de camello Todo más fuerte Porque una llanta grande Eso es lo que te pide Te pide Offset negativo Para poder sacar Tu llanta Para que No te pegue A la hora de dar vuelta Y donde pegue Normalmente Aquí en tu bracito Inferior Entonces Pros y contras Si los tienen Como te digo Espero darme a entender Como esta esto Para que sirve El offset Para que sirve Saber el offset Entonces Es un tema Que yo creo que Voy a hacer más videos Poco a poquito Vamos a hacer más videos Para explicar Exclusivamente Que es offset Exclusivamente Que es backpacing Y exclusivamente Como medir tu ancho Y vamos a decir Tu diámetro del ring Pero Ponle atención Espero darme a entender Y también espero También que te suscribas Que me dejes un like Te compartas ¿Por qué? Porque te voy a ser en cero Vale la pena Ponerle atención a este video Algo vas a aprender Con el poro y poros Te mando un saludo Donde quiera que estés Y Seguimos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!